Llega el tiempo, llega el tiempo mejor del año en el que más magia, más energía tienen nuestros muertos, en el tiempo en el que más fuertes se hacen las mujerías, es tiempo para que decidas ordenar tus trabajos más fuertes del año. Mis corazones, estamos aquí porque recuerden que durante Semana Santa se hacen los trabajos más fuertes del año entero. Este viernes, este viernes vamos a estar sin protección, sin ayuda, sin nadie que nos venga a ayudar. Estaremos totalmente solos. Estaremos totalmente solos. Recuerden que el viernes a partir de las 3 de la tarde, se supone que nuestro Señor Jesucristo muere y sube al cielo. Por lo tanto, todos nuestros ángeles guardianes o de la guarda o guardia, como quieran llamarle a ustedes, suben al cielo, abandonan la tierra, nos abandonan. Exactamente esa vocecita que te dice, no vayas por la derecha porque te puede pasar algo. Esa vocecita que te diga, no lo hagas, cuídate, no es buena idea hacer eso. Esa vocecita que es su ángel de la guardia nos abandona, se va, sube al cielo a esperar a Jesucristo. Y por eso ese día estamos totalmente solos, sin ningún tipo de protección. La magia de la brujería entra derechito. Es el día mejor del año para hacer los trabajos de destrucción. ¿Quieres dañar a alguien? ¿Quieres destruir a tu enemigo? Es el día perfecto para destruir a las amantes de tus mujeres, para destruir a los amantes de tus esposas, a tus suegras, a tus enemigos, a tus puñadas, a todas las personas que te han hecho daño. Es el momento para destruirlas. Este viernes vamos a hacer los trabajos de destrucción más fuertes del año. El sábado de gloria, bueno, pues es el mejor día para hacer los trabajos de amarres súper fuertes y poderosos, para que esa persona vuelva a tu lado como perro, como perra, así que nos diamos. Y el domingo de resurrección, pues Jesucristo vuelve a la vida, vence la muerte, vence la enfermedad. Es el día mejor para sanarte con cuerpo, con cuerpo, con espíritu. El día de las sanaciones es este domingo. Si has estado sufriendo por alguna enfermedad que ningún doctor te ha podido curar, este domingo, por magia de Dios en el universo, aquí estoy para sanar tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. Tus enfermedades te van a ir a la basura. Con la resurrección de Jesucristo volverás a tener la salud. Así que llama ya, los números son los de siempre. 316-285-3745, 316-440-0979 y 316-305-7619. Todos los números cuentan con WhatsApp para que nos agreguen con números de Estados Unidos. Si vives en México, el número de México es más 52-1-871-316-44-76, se lo repito, 871-316-44-76, número de México. Recuerda, estás a tiempo para que si estás sufriendo de alguna enfermedad y quieres que vaya directamente en persona a sanarte este domingo, llámame, voy a cualquier parte del mundo que tú quieras, que tú me necesites, hasta allá voy yo junto con mi equipo. Eva Moreno y todo el equipo de Templo Santa Muerte Casas Internacional está aquí para ayudarme.